Se nos fue Nelson Mandela, 4 y 50 de la tarde hora colombiana, a esa hora Jacob Zuma, el presidente de Sudáfrica, le dio la noticia al mundo. Tom Holland es el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. Vamos a hacer contacto con él, que lo tenemos aquí en el estudio, para que nos cuente cuál es la reacción que tiene las Naciones Unidas al respecto. Ya conocimos que el presidente, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, manifestó su inmenso pesar por la muerte de este líder sudafricano. Ya lo tenemos en un minuto, ya lo tenemos. Todos buenas noches y gracias por estar en Canal Capital, el canal de los Derechos Humanos. ¿Qué piensa de esta pérdida? ¿Qué le deja al mundo Nelson Mandela? Bueno, yo creo que Nelson Mandela es tan importante porque es una persona que puede ser un modelo por, bueno, todos, ¿no? Los presidentes, los revolucionarios, los activistas de derechos humanos, las personas marginalizadas, bueno, los humanos. Entonces, yo creo, él es una de las pocas personas en el mundo que hizo tanto con su vida y cambió una situación tan mal de derechos humanos en África del Sur. Entonces, yo creo para nosotros, de Naciones Unidas, específicamente nosotros, la alta comisionada por los derechos humanos, es un día muy triste. Pero creo que es importante entender que Nelson Mandela, su espíritu, su activismo, está viviendo en cada persona que está luchando para cambiar la situación de derechos humanos. Entonces, yo creo que es un día muy triste. Entonces, de mi corazón, 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 de mi corazón.